Los comicios generales en Panamá comenzaron este domingo a las 7 horas local, con la apertura de 7.457 mesas de votación en más de 3.000 centros, bajo un ambiente de tranquilidad, en una jornada en la que están habilitados para ejercer su voto más de 3 millones de ciudadanos, según confirmaron las autoridades electorales. Se trata de la primera vez en el que el número de ciudadanos supera los 3 millones dentro del padrón electoral en el país de América Central, con cerca de 4,5 millones de habitantes. De acuerdo con el Tribunal Electoral, las mesas de votación cerrarán la jornada a partir de las 16 horas local. Los electores deberán votar por el próximo presidente entre los distintos aspirantes, entre ellos José Raúl Mulino de los movimientos opositores Alianza y Realizando Metas, quien fue habilitado para competir sin la figura de vicepresidente. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias 5A.